Ahora vamos a hacer otro ejercicio, estos están dentro de la secuencia, pero lo estamos trabajando en forma aislada. Cambio el peso, abro 45, cambio el peso y doy un paso de Tai Chi. El paso de Tai Chi se llama así, Tai Chi Pu, porque el que más se usa, tiene un ancho entre talón y talón, pero es más largo que ancho, o sea, avanzo, cambio y el pie, la punta del pie un poco hacia adentro. Abajo y ahora este se llama remando. Propulso sobre la pierna de atrás y avanzo, estirando la columna, adelante. Y ahora atrás como un remo, lo bajo y subo. Amén. 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 en general no está inclinado hacia adelante no estoy empujando con los brazos estoy empujando con la fuerza que viene de la pierna y se expresa en los brazos ¿Traigo? y ahora lo mismo con la otra pierna acerco el pie cuido el ancho paso adelante la apunto un poco para adentro y acá ahora propulso desde esta pierna avanzo la rodilla que no sobrepase la pierna lleva la fuerza el movimiento se controla desde la cintura desde el tantien jalando suavemente liberando el movimiento se controla y ahora lo mismo con la piedra y ahora lo mismo con la piedra y ahora lo mismo con la piedra Vamos a respirar Ponga las manos en el tantién Inhalando Inflando el abdomen Exhalando, guardando en el tantién Inhalando Inhalando